Yo soy en punto de la noche y salgo como de costumbre Prendas en diamantes que siguen cuando me alumbre Me diferencio de la muchedumbre A mi estilo puede que no te acostumbre No sé si irme en el Mercedes o en el Maserati Modelos extranjeras que me dicen papi Están tirando al sol, ya me quieren ver Seguramente ya están locas por coger Pero soy yo quien le llevo la champaña Si no es como él, la rubia no se baña Voy de viaje y a las dos horas me extraña O mejor dicho, el dinero que me acompaña Soy todo un fasa en la ciudad del sol No voy a tiendas, pero yo soy dueño del mall Soy villano después de meter un gol Las francesas hablándome en español y siempre Mucho Gucci, mucho para Louis Vuitton No soy retro, pero tengo toda la colección En el Califaco y tengo la conexión Para la Avenue Miami Beach, mi dirección Todo es superficial, nada real Nada raro que el dinero no pueda comprar Lejos con vista al mar Es lo único que tengo pa' poder pasar Otra noche en Miami Otra noche en Miami Otra noche sin ti Otra noche sin ti Supuestamente ya yo te olvidé Pero son las 11.74 y de ti me acordé No te veo desde que me mudé Pero sueñé contigo anoche y te saludé Tengo ganando de sellar las cicatrices He estado con modelo y con actrices Seguramente yo nunca las quise Seguramente no sé ni por qué lo hice Y en el carajo de Star Valley que tanto quería Se me montó pa' fumar imaginando que lo guía Ya me cansan los trizones y las orgías No me cansan que mi vida siga vacía Y recuerdo que me lo decía Que si no cambiaba te perdía Como quisiera volver esos días Ahora que soy rico no tengo lo que tenía Pues mi Rolex no digo el que tu sonrisa Y con estas putas no me gusta compartirles frisas